Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate los pueblos mágicos No, está increíble, padrísimo No, qué chido, felicidades Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Nos venimos, bye Muchísimas gracias, saludos a toda la gente de Voces de la Cultura Mexicana Aparte de su amigo Erika Eta Vocalista de Aronis y Grupo Lusión Un abrazo grande, saludos a toda la gente que nos ve Mientras amigos, quédense mucho, nos vemos Un abrazo, gracias amigo Hola, qué tal amigos de Voces de la Cultura Mexicana ¿Cómo se encuentran esta tardecita rica? Mira, prácticamente son las 2 de la tarde Estamos en el municipio de Yecapixtla La tierra mundial de la asesina Los voy a llevar en esta ocasión A lo que es el mercado municipal de la asesina Aquí en Yecapixtla, Morelos Ya lo van a ver Nos comentan que es un lugar muy bonito Es un lugar muy padre Porque justamente vamos a encontrar toda esa chulada Todo ese aroma ¿Qué le vamos a dar, joven? Yecapixtla, tierra mundial de la asesina Acá lo podemos atender los hermanos Zambrano Oye, qué enchilada del lugar Longaniza, enchilada, armadillo, perrito, tlacuache Que me dice mi perrito Guau, guau Eso, de todo un poquito De todo un poco Oye, hay que echarle amor al arte, hermano Claro, acá nos atendemos con todo el amor Lo recibimos, Yecapixtla La tierra de la asesina Capital mundial Eso, hermano Pues vamos, un saludo para aquellos que estén viendo Para Voces de la Cultura Mexicana Un saludo desde Yecapixtla Acá los hermanos Zambrano Los amigos, estamos aquí en el mercado Municipal De esta localidad Donde se lleva a cabo la venta De la asesina Pues vamos a conocerlo, ¿vale? Qué chulada de asesina Bien, nada más Eso es lo bueno, hermano Asesina de Yecapixtla Aquí nos esperamos, pariente Para servirle De venado, de racoache y de perrito Eso, bien, gracias 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 Bravo Miran Esos quesos están deliciosos, botanero, panela, natas, a lo que gustan, los chiquitos valen 30 y el mediano 60, este en 60, de donde los trae madre, aquí los elaboramos en Yecapistra, bonito lugar este fuego en Yecapistra señora, hay cuando gusten visitarnos, Vientos, muchísimas gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 A YouTube. ¿Cómo te lo pasas? Es chévere aquí en Yecapixlan? Carajo el ajo. Oye hermano. ¿Qué mensaje nos das? Para aquellos que te están viendo. Para voces de la familia. Mi compadre. Mi comadre. La doña. Mis hijos. Sabina. Toda la banda. Como Yecapixlan. Asesinos no hay dos hermano. No hay dos papá. Eso hermano. Pásenlo bonito. Chao. Como Yecapixlan no hay dos hermano. Claro que no. Más que la única. Eso. Caramba. Oye. ¿Cómo vas el taco? El taquito vale 30 pesos. ¿Y el kilito cómo lo das? El kilito vale 260 kilos. ¿Nos invito a la gente que venga a Yecapixlan? Claro que sí. Te voy a invitar a un taquito ahora. Miren amigos. Si se vieron ustedes aquí en Yecapixlan. Aquí es como se prepara el taquito. Aquí en este mercado municipal. En este hermoso. Miren qué chulada de taco. Nada más. ¿Cómo vas el taquito así? Ahorita le doy un poquito. Eso. Miren nada más. Está. 30 pesitos. Está la prueba. Pues invito a la gente que se venga aquí a Yecapixlan. Los invitamos aquí a Yecapixlan. Que vengan un ratito a disfrutar de la asecina. Eso caramba. Así que chulada de mamar. Wow. Los amigos. Si se vienen aquí a Yecapixlan. De verdad es un lugar muy bonito. Es un mercado padrísimo. Vénganse aquí a la asecina a Yecapixlan. En el estado de Morelos. Miren nada más. Qué chulada de carne. Y justamente aquí viene la gente. Prepara la carne. El taquito. Y aquí la prueba es básico. Miren nada más. Qué prueba se da. De esta rica asecina. Aquí en Yecapixlan. Miren qué chulada. Qué chulada de prueba. Y pues vamos a probar. Este rico taquito. Aquí en este mercado. Miren nada más. Todo lo que ofrecen. Es la prueba que dan aquí. En el estado de Morelos. Aquí en el mercado municipal. Aquí se come así. Miren. Esa es la prueba. El taco prácticamente está en 30 pesitos. Lo puedes acompañar con la crema. Con la salsa. La salsa roja y la verde. Y de verdad es un lugar. Es algo padrísimo. En este lugar. Y miren. Está riquísima. Con tortillas hechas a mano. Esto me encanta mucho. Porque está riquísimo. De verdad. Es un lugar muy bonito. Miren. Qué riquísimo está este manjar. Aquí en Yecapixlan. Miren qué taco tan delicioso. Miren. 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 Tenemos más de 15 años pariente. Tres generaciones pariente. Tierra mundial de la asesina. Aquí estamos pariente de Yecapixlan. ¿Verdad? Un saludo para voces de la cultura mexicana. Saludos. Saludos. Gracias. Espero que les haya gustado nuestro video desde Yecapixlan. La tierra mundial de la asesina. Oigan. Qué lugar tan precioso. ¿Les gustó el mercado? Híjoles. Una maravilla. ¿Verdad? Espero que se suscriban. Compártanlo. Recuerden que este espacio es para ustedes. Lo hacen ustedes. Y de verdad. Muchísimas gracias por su apoyo. Cada día somos más suscriptores. Y eso la neta me late. Espero que les haya gustado este recorrido que hicimos por el mercado municipal. Aquí donde se vende la asesina en el estado de Morelos. En Yecapixlan, Morelos. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Adiós.